¿Qué tal chicos? Soy Draxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Vamos a ver hoy uno de los diarios de desarrollo que más hype tengo desde quizá. Ese diario de desarrollo tan interesante que tuvimos cuando Tours and Tournaments, que fue sobre cambios muy tochos al juego, al sistema de vasallos, al sistema de tropas, etc. Y es que por fin, por fin, nos van a diferenciar un estilo de juego en Crusader Kings 3. Les vamos a tener por fin introducido un primer estilo de juego distinto para un gobierno en Crusader Kings 3. Y es que van a rehacer las mecánicas de los clanes. Esto es algo que es parte del parche. No necesitaréis haceros con Legacy of Persia para acceder a este nuevo contenido. Simplemente con parche del juego cuando salga el DLC el día 9, pues podréis acceder a este contenido. Siga habiendo, como sabéis, en Crusader Kings 3 hay 6 tipos de gobierno. Están el gobierno feudal, que actualmente, pues como ya sabéis, dentro de lo que es jugable en el mapa, se aplica a todo el mundo. En segundo lugar teníamos los clanes, que como digo, con este nuevo parche se van a diferenciar. En tercer lugar las tribus. Y esos serán todos los jugables. Las tribus en algún momento también las tendrán que retocar. Van a seguir siendo no jugables y otro tipo de juego, y otro tipo de gameplay. Las repúblicas, las teocracias, las órdenes y las órdenes sagradas, ¿no? Por supuesto también mencionan aquí como no jugables las compañías mercenarias, pero esto me parece quizá un poco más complicado que lo introduzcan. Y para que seáis conscientes de a todo lo que afecta esta actualización, este parche, fijaros, estos son los estilos de juego, bueno, los distintos gobiernos que existen en Crusader Kings 3. Como digo, el feudal, el clan y la tribu, ¿vale? O sea que a partir del siguiente parche, juegues donde juegues, siempre y cuando sea el verde, ¿vale? Pues vas a tener una forma de jugar un poco distinta, o bastante distinta, lo veréis. Si juegas desde la península ibérica hasta prácticamente la India, ¿no? Lo cual está muy muy bien. También, sobre todo para aquellos que no hayáis jugado, por ejemplo, con el DLC de Fate of Iberia, lo tengáis ahí pendiente, pues va a ser como muy buen momento para jugar aquí también. Y por supuesto, Legasio of Persia, fijaros, toda esta zona, pues obviamente está tocada por el nuevo contenido. En fin, vamos a dejarnos ya de paranoias y vamos a echar un vistazo ya a, bueno, básicamente en qué consiste todo esto, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo a qué consiste todo esto, ¿vale? Aquí lo tenemos, las maquinaciones del clan. En primer lugar, en primer lugar, ¿vale? ¿Cómo vamos a recaudar los impuestos y las tropas siendo clanes? ¿En qué se va a diferenciar del gobierno feudal? Pues lo vamos a hacer a través de unos nuevos personajes, de un nuevo cargo. No es un cargo de la corte en sí, fijaros también este nuevo botón aquí. Y también estamos observando un poquito aquí la interfaz que vamos a tener en la región de Persia. Bueno, pues vamos a poder acceder a este nuevo cargo que se llama el recolector de impuestos. El recolector de impuestos, chicos, lo que va a hacer, en función de lo bueno que sea y en función de lo bien que se lleve con nosotros, va a recolectar impuestos y tropas en un área determinada de nuestro imperio, ¿vale? Por así decirlo, imaginaros que... Bueno, es lo que se llaman las jurisdicciones de impuestos, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Imaginaros que una jurisdicción de estas cubre 12 condados, ¿vale? O, bueno, en este caso, vemos que son taxpayers, ¿no? Sería algo así como gente que paga impuestos, está pillando a 12, ¿vale? Pues 12 gobernantes que son baseos nuestros. Este tipo está recolectándoles impuestos y tropas, ¿vale? Por así decirlo, vamos a recibir los impuestos y las tropas a través de un intermediario. Que, por supuesto, pues puede ser leal, puede ser corrupto, etcétera, ¿no? Y es algo que es bastante chulo porque, si no me equivoco, durante esta época y sobre todo en la región, en el mundo árabe y musulmán, pues había siempre muchas tensiones de recolectores de impuestos que quizá quedaban demasiado, se volvían muy poderosos y acababan pues rebelándose contra el señor. O metiendo ciertas presiones, etcétera, ¿no? Lo cual está bien, imagino que también se podrá jugar como esto. No lo mencionan, pero bueno, ¿no? Como digo, aquí en este caso pues tenemos dos recolectores de impuestos, ¿vale? Podríamos recaudarle impuestos hasta 24 personas. Si tenemos más de 24 personas, pues ya no podemos recaudarle estos impuestos. ¿Qué significa esto? ¿Qué deberemos ampliar, probablemente? Está confirmado que mediante rango, es decir, si pasamos a ser reino, pasamos a ser imperio, podríamos tener más recolectores de impuestos. Pero también, probablemente de alguna manera más, con alguna innovación, etcétera, que todavía no nos han presentado, ¿vale? Aquí tenemos el recolector de impuestos, como veis, pues de forma muy similar a los cargos de la corte, de Royal Court, ¿no? Pues tiene una habilidad, una aptitud, ¿no? Y una opinión sobre nosotros. Y tenemos que decidir pues exactamente quién va a ser el que ocupe un cargo tan importante, ¿no? En el que, entre otras cosas, pues se va a basar nuestra economía y nuestra capacidad bélica, pues en muy buena parte, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo, pues, cómo pueden afectar los elementos a cómo de buenos son, ¿vale? Sus habilidades, etcétera. Dice que en general cuanta más habilidad tenga un personaje, pues mejor va a ser, ¿no? También dice que el complot de ganarte a un recolector de impuestos va a ser muy útil. Yo creo que es un complot, pues, que no se le da mucho uso actualmente, así que está bien. Así que si te lo ganas, si tienen buena opinión de ti, pues te va a pagar más oro y más tropas. O sea que eso está absolutamente bien, ¿no? Bueno, y esto es algo bastante interesante. Tú, además, tú vas a poder eso, colocar a un tipo que te recolecte los impuestos y las tropas, pero tú, además, vas a poder poner un decreto en cada una de tus jurisdicciones de impuestos. Vas a poder poner un decreto que estos decretos van a ser modificadores extra sobre esta recolección de impuestos, ¿vale? Cada uno va a tener unos modificadores distintos y lo que va a provocar un poco es que tengas cierta tranquilidad, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si pones, digamos, por ejemplo, la Icta, pues ya sabes que igual no va a haber perenizadores quizá de opinión religiosa, pero lo que va a pasar es que probablemente te paguen un dinero plano fijo independientemente de la opinión que tengan de ti, ¿no? Cosa que ya pasaba, si habéis jugado con clanes en el Cruiser Kings 3, ya sabéis que con los contratos de vasallos, con las leyes de contratos de vasallos, tenías acceso a cosas como la Jicia o la Icta, ¿vale? Esto en cierta manera ya estaba en el juego y lo que hacía era que independientemente de lo bien que te llevases con ese vasallo, de lo que pasase con él, siempre te iba a pagar lo mismo, ¿no? O sea, que era algo bastante interesante. Ya lo vemos reworkado, todo ese sistema, a una especie de decretos de modificadores permanentes sobre las bases impositivas que ya tengamos en nuestro país y que hay bastantes nuevos, ¿no? Hay bastantes nuevos que creo que no nos detallan todos, ¿vale? Pero bueno, nos hablan eso un poco de la Icta, ¿no? Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, que va a producir la Icta, ¿no? La Icta va a producir que nos dé, en general, menos impuestos y menos tropas, pero nuestros hombres de armas van a hacer más daño y los hombres de armas de nuestros vasallos van a ser un poquito más baratos y van a ganar opinión sobre nosotros. O sea, es un decreto en el que, como podéis observar, tú estás haciendo concesiones a los vasallos para que opinen mejor de ti, lo cual, pues, en ciertas situaciones seguro que te es útil, ¿no? Así que, bueno, cositas con las que jugar, cositas que tener en cuenta, va a estar bastante, bastante chulo. Y ahora vamos a la segunda parte, ¿vale? La unidad de las casas, que esto, bueno, ha suscitado un poco de debate por dos cosas, ¿vale? En general, la idea que quiero que os llevéis de esto es que, como veis, hay un modificador de unidad de la casa que va desde 0 hasta 200. Cuanto más baja es, cuanto más baja es, más enfrentada está entre sí la gente de tu casa. Y cuanto más alta es, más unidad está, más happy flower, etc. El tema que ha suscitado un poco de debate es que Paradox ha querido hacer que sean viables ambas opciones. Que si, por ejemplo, tienes una casa muy desunida, pues, seas un clan que está, venga a beligerar, venga a darse de leches, que tengas muchos casos, beli, etc. Y cuando tienes un clan muy unido, pues, un poco progreso, impuestos, levas, crecimiento, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto ha suscitado, como digo, un poco de debate porque no se sabe hasta qué punto tiene sentido que un clan siempre, 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 o sea, pueda ser viable en cualquiera de estos aspectos, en el sentido de que un clan por sí mismo tendría que buscar siempre la unidad, tendría que ser siempre más fuerte, o sea, claramente, este estilo de juego tendría que ser el mejor, tendría que ser el más viable. El tema es, como digo, que han querido hacer viables dos estilos de juego, quizá a nivel, ¿cómo decirlo?, histórico, barra, como lo queréis ver, canónico, ¿vale? Quizá no tiene tanto sentido, pero la realidad es que a nivel de juego, pues, al menos vamos a tener dos estilos de juego más o menos distintos con los clanes. Yo creo que eso está bien, porque si no, pienso que si, sí o sí, siempre tuvieras que tender hacia el 200 de unidad del clan, sería un poco más aburrido, porque, porque, por un lado, tienes más flexibilidad así, puedes buscar distintos estilos de juego según la situación en la que es desde la partida, y por otro lado, yo creo que se volvería como una cosa, una mecánica bastante fría, ¿no? Una mecánica en la que simplemente tú vas a tomar siempre las decisiones y vas a realizar las acciones de personaje que te lleve siempre a tener 200 de unidad religiosa y perdería toda la gracia el tener que ir jugando arriba abajo en función del interés que tengas, ¿no? Así que a mí sobre el papel, me suena bien esto de que cada uno de estos rangos tenga como sus pros y sus contras, que ahora los veremos más detallados, y no que simplemente el juego se convierta en un voy a conseguir 200 de unidad, me olvido de ella y ya está, ¿no? Como por ejemplo, ya sabéis que pasó un poco en el Europeo en el Series 4, todo el cariño que le tengo, tú tienes tu indicador de gobierno, ¿no? Tienes la devoción, en el caso que seas una teocracia, tienes la unidad de la horde, etcétera, y básicamente con esos indicadores de gobierno, si tienes cero estás muy muy jodido, si tienes 100 pues estás bien, ¿no? Entonces pasa con todo, con la meritocracia, con la legitimidad, pasa con absolutamente todo. Entonces para mí tiene mucha más gracia esto, ¿vale? Que eso, estás a cero, tengas pronunciadores, pero tengas unos bonus, y lo mismo si estás a 200, ¿no? Y obviamente, si a ti te interesa estar siempre a 200, pues oye, estate a 200 y no va a pasar nada, ¿no? En fin, vamos a ver un poquito más detallado cada uno de estos niveles. El primero es el antagónico, el segundo es competitivo, el tercero impasivo, el cuarto amistoso, y el quinto armonioso. Vamos a echar un vistazo a los modificadores que da cada uno. Como digo, el antagónico es que básicamente estéis aguantazos en el clan. La sucesión es antagónica. ¿Qué significa la sucesión? Cada uno de estos tiers, cada uno de estos niveles, va a determinar cómo es la sucesión en tu clan. En general, es una sucesión de partición, ¿vale? Cuando estés a cero, si tú tienes cinco condados y sois cinco hermanos, se queda cada uno un condado, ¿vale? Pero cuanto más alta es la unidad, con la sucesión, el primogénito se irá quedando más tierras, ¿vale? Se quedará la mayor parte de las tierras. Es decir, por ejemplo, si sois cinco hermanos y estáis en unidad cinco, cuando muera el rey, probablemente el primogénito se lleve tres condados, por ejemplo, y luego los dos hermanos siguientes se lleven un condado, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es un poco cómo funciona. En fin, modificadores que tenemos, ¿no? Fijaros que tendremos acceso al casus belli de invasión. Podremos estar tirando invasiones continuamente. Los casus belli que requieran un nivel de fama específico te pedirán un nivel menos. Eso es muy, muy, muy tocho. Es decir, pensad que vamos a poder tirar invasiones de reino con nivel de fama de... Creo que pedía el ensalzado entre los hombres. Pues uno menos. O sea, muy loco. Las victorias, las paces blancas y las derrotas tendrán distintos efectos en la opinión de los baseos de tu casa. Esto básicamente es que quieren que te des de leches, ¿vale? Una derrota será muy, muy negativo. Una paz blanca también. Y una victoria pues será muy, muy positivo, ¿no? Quieren que sea una cosa como bélica. Los miembros de la casa pueden desafiar al líder de la casa para tomar su lugar. Bastante chulo esto. Los baseos de la casa se van a unir a facciones para reclamar tu título. Y los casus belli cuestan un 30% menos. Como veis, muy, muy orientado a la guerra, chicos. El segundo nivel, la sucesión pasa a ser competitiva. Es decir, se reparte un poquito menos. Puedes utilizar el casus belli de invasión una vez cada 10 años, que sigue estando muy bien, pero obviamente no es tan fuerte. Puedes hacer... Puedes fabricar anzuelos contra personajes de tu casa. Entiendo, sin necesidad de tener, obviamente, el camino de intriga desarrollado. Los miembros de la casa pueden desafiar al líder de la casa para tomar su lugar. Van a crear facciones de reclamación también con más probabilidad. Y hacer la guerra es un poco más barato y vas a ganar un poco más de experiencia de estilo de vida. Un poco tranquilo. El impasivo, obviamente, va a ser lo más flojo, un poco sin más. No te posicionas, no eres gris. Ley de sucesión impasiva. Puedes desafiar al líder de la casa para tomar su lugar y ganas más experiencia de estilo de vida. El amistoso. La sucesión es amistosa. Estáis en buena onda con tus hermanos. Desbloqueas el Casus Belli y rescatar a miembros de la casa. Por favor, pido Paradox. Por favor. Entiendo que en el sistema de clan sea así, ¿vale? De que si no te llevas bien con tus hermanos, no tengas el Casus Belli y rescatar al miembro de la casa. Pero por favor, introducir este Casus Belli a nivel de que puedan utilizarlo también los vasallos feudales, o sea, los gobiernos feudales y imagino que también los de las tribus. Pero por favor, Paradox, que lo introduzcan, tío. Esto da muchas oportunidades de roleo. Suena muy bien. Es algo que llevamos pidiendo. Me acuerdo de hablar con Will Moran cuando acababa de salir el Cruiser Kings 3 de típicas cosas que podrían meter fácil y mejorar el juego. Por favor, este Casus Belli queremos que esté disponible para los gobernantes feudales. Obviamente que te tengas que llevar bien con tu miembro de la familia o que sea salir de la casa o que haya algún tipo de requerimiento para que lo puedas utilizar, que no sea en plan de gratis. Pero por favor, que podamos utilizar en este Casus Belli en algún sitio más, tío. No solo con los clanes, que es algo que siempre hemos querido haber introducido. Bueno, otro Casus Belli unificar la casa. Esto entiendo. Si tienes un gobernante de tu casa independiente, pues puedes tirarle un Casus Belli para meterlo dentro de tu gobierno. Lo cual, obviamente, después de una sucesión a partición te ayudó un montonazo tener esto. Obviamente, como decimos, es una horda mucho... Perdón, una horda. Un clan mucho más unido, ¿no? En ese aspecto. O sea que está bien. Los gobernantes no podrán utilizar el Casus Belli de invasión. Van a tener menos probabilidad los miembros de tu familia de unirse a facciones. Los Casus Belli son más caros. Te cae más lentamente el temor y ganas un poquito más de experiencia de vida. Me parece curioso que cuando más experiencia ganas es en el invasivo, ¿no? Un rollo no pasa nada y vale. Lo dediquéis simplemente a progresar. Y finalmente, el armonioso, el más alto, en 200, ¿no? La sucesión es armoniosa. Te vas a llevar la mayor parte de los territorios. Puedes rescatar miembros de tu casa. Puedes unificar la casa. No puedes utilizar el Casus Belli de invasión. Los miembros de tu casa no se van ni a facciones. Los miembros de la casa se pueden hacer amigos unos de otros. El Casus Belli va a ser muy caro. Y el temor va a caer más rápidamente, ¿no? No sé si antes he dicho más lentamente, pues es más rápidamente, perdón. Igual me he colado. Y bueno, hay nuevas acciones, ¿vale? Creo que no nos las detallan todas. El tema es que han querido que estas acciones cuesten piedad, porque la mayor parte del mundo de clan es musulmán. Entonces, algo que en general los musulmanes pues juegan con piedad, ¿no? Entonces está bien porque esto va a ser un poco distinto también el hecho de jugar con los musulmanes. O sea que está muy bien esta actualización. Bueno, pues aquí estamos viendo una nueva interacción que se llama reforzar el ejército con oficiales leales. Esto hace que consigamos leales oficiales durante unos años. Esto lo podemos hacer si somos antagónicos. En nuestra unidad de la casa nos cuesta oro y piedad. Y esto no me acuerdo qué hacía en concreto. Ah, mirad, aquí lo tenemos. Ganamos más daño para nuestros hombres de armas y más dureza. O sea, esto está bien de cara a una guerra como veis muy muy orientado a la parte bélica, ¿no? Aquí estamos viendo los distintos tipos de sucesión que tenemos en función de en qué nivel de unidad del clan estamos. Como digo, pues eso. La más antagónica más se particiona en el reino. La más armoniosa pues menos se particiona en el reino con la sucesión. Sería una especie de gran partición creo que se llama la ley del juego. Y luego también nos dicen que va a ser más complicado con los clanes acabar con la sucesión de primogenitura o la de señorío de la casa, ¿no? porque está como mucho más arraigado este tipo de sucesión de distintos reinos. Y también el líder de la casa va a tener nuevas acciones con lo cual vas a poder afectar a la unidad de tu casa. Aquí estamos viendo una muy sencilla, ¿no? Dirigir la unidad de tu casa la puedes hacer hacia la armonía o hacia la antagonía. En este caso nos cuesta piedad y pues ganaríamos progreso en una de las direcciones. Puedes acusar de decadencia a un miembro de tu casa. Ganarías estrés. Entiendo que esto variera según tus rasgos de personalidad, obviamente. Y le acusas de decadencia lo cual hace que pierda piedad, gane más estrés, tiene más éxito los complots contra él. O este, por ejemplo, que dices que es una persona muy virtuosa, ¿no? Y gana más piedad. Más opinión de la casa y es más proclive es más duro hacer complots contra él, ¿no? Así que es súper chulo este diario de desarrollo, chicos. Muy, muy, muy contento. Vale, tengo muchas ganas de jugar con esto. Y en cierto modo esto me ayuda como a a hippiarme un poco más incluso por este DLC que por el de Fate of Iberia. Porque con Fate of Iberia no ha dejado de ser un poco jugar a lo mismo que siempre con algún polvillo extra, algo de aderezo por encima. Y en este caso con el con este DLC el de Legacy of Persia como que la experiencia va a ser mucho más completa, ¿no? Porque vamos a tener nuevos eventos, nuevos legados dinásticos, el gameplay en sí va a ser distinto al estar jugando con un vasallo feudal, vas a tener un ¿cómo se llama? El intermezzo iraní este, ¿no? Una contienda nueva. No sé, pinta chulo, tío. Pinta muy, muy, muy chulo y como digo, en apenas un par de semanas lo tenemos. O sea que muchas, muchas ganas de jugar a todo esto. Veremos también los nuevos logros, veremos el arte que meten exactamente, qué más hay por ahí. Cositas igual más de la idiosincrasia de Irán y veremos qué tal. Poco más, chicos. Espero que os haya molado el diario de Saroyou. La verdad que yo estoy muy contento. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros. Chao, chao.